¿Qué es la primera de dos aclaraciones? Por las dudas alguien pudiera tener esa pregunta en mente, la respondo antes de que surja. No creo, y no lo creo firmemente, que lo que se pueda estar haciendo en términos de periodismo digital sea la referencia válida de lo que hay que hacer en términos de contenidos o vínculos con las audiencias digitales. Y lo digo, entiendo, al final del recorrido de una carrera profesional de 30 años en el periodismo. Lo digo haciéndome cargo de la inconsistencia con la que creo mi oficio, el que yo represento, no estuvo a la altura de los acontecimientos que son de orden público. Dije una de dos. La segunda, no tengo la tal condición de experto en los medios digitales, y mucho menos en el periodismo digital, porque acabo de demoler la posibilidad de que eso quiera decir aportarles algún valor en el rato que vamos a pasar juntos y en el que espero me interrumpan frecuentemente. Si hay algún motivo por el cual hoy puedo estar aquí, de este lado, cuando apreciaría mucho estar del otro lado. Este es un formato bastante antiguo de comunicación entre las personas. Creo que definitivamente he caído en desuso, pero bueno, vamos a tratar de todavía aprovecharlo. Si hay algún motivo, digo, es más que mi condición de experto, mi condición de sobreviviente. Soy un sobreviviente al 11 de septiembre, lo cual suena muy heroico, pero no tiene nada que ver con haber estado en el lugar de los acontecimientos. Sí tiene que ver con haber formado parte en ese momento de un equipo de, yo le llamaría, protoperiodistas digitales. No éramos, sino el germen de una posibilidad en el ejercicio de un periodismo a través de una plataforma que pasaba por ser incipiente. Estamos hablando del año 2001, 14 años atrás, aproximadamente a esta hora de la mañana, cuando en la pequeñísima y precarísima redacción de lo que era Clarín Com, habíamos prácticamente terminado nuestro trabajo del día, que consistía en la traslación al soporte digital de lo que era la edición principal, madre, única de ese periódico. Ese proceso de digitalización en el cual nuestra condición de periodistas estaba reducida a un trabajo de data entries, digo, había llegado al final del día cuando nos enteramos, y no porque tuviéramos la capacidad de estar en el lugar de los acontecimientos, que estaba sucediendo algo que no, media humanidad no tenía la genuina dimensión de su alcance último. Eran unos aviones que se estrellaban contra unas torres, era el ataque de Oriente sobre Occidente, era el principio del fin del capitalismo, nos podía tocar viviéramos donde viviéramos. La verdad, el estado de conmoción noticioso que generaron esas primeras imágenes malamente capturadas y transmitidas a través de unos mecanismos todavía del pasado, no podíamos a septiembre del 2001 hablar de redes sociales, ni siquiera formaba parte de la jerga. Hizo que tuviéramos que tomar una decisión en equipo tan atrevida como cuestionada. Literalmente, así como se derrumbaban las torres, se derrumbaba la edición del día de ese periódico, porque faltaban muchas horas hasta volver a recibir el impreso, y hubiéramos cometido el ridículo delante de muchas personas si no hubiéramos dado por lo menos algunas noticias de lo que estaba sucediendo en todo el mundo. Evidentemente no teníamos la capacidad de producir esas noticias, no formábamos parte de la redacción principal del periódico, no contábamos con la colaboración de nuestros eventuales amigos o primos para cargarnos al hombro el desafío digital, porque era prácticamente mal visto o en el mejor de los casos tolerada la presencia de este equipo de producción de algo parecido a un sitio. De golpe aprendimos lo que con el tiempo se convertiría en lenguaje técnico, contenido generado por el usuario. En ese momento se trataron de desesperadas llamadas telefónicas o capturas hechas con videocámaras, en cinta, a la televisión, que después se procesaban sin contar con los softwares adecuados, ni siquiera para comprimir o para montar luego en la web. Comentarios de amigos, de amigos, de amigos que tenían un conocido que esa mañana no había ido a trabajar afortunadamente. Algunas llamadas telefónicas grabadas todavía con cassette para que algunos funcionarios de cuarto orden en alguna embajada cercana se convirtieran en unos reporteros espontáneos que nos dijeran lo que sospechábamos estaba sucediendo, un estado de conmoción y de pánico que atravesaba la vida de cientos de miles de personas, mientras a través de algunos otros canales quizás más convencionales, como las agencias de noticias o eventuales expertos en geopolítica, íbamos tratando de agregarle a esta cobertura, por primera vez en tiempo real, alguna interpretación sobre lo que estaba sucediendo. Como pueden ver aquí, la edición se convirtió al final del día, esto es, si le pudiéramos hacer una fotografía reconstruida, cómo quedó Clarincón el 11 de septiembre por la noche. Un continuo, un río de contenidos agregados de manera cronológica sin una distinción entre las jerarquías de lo que producía la redacción, producía el público, producían los expertos, producían los invitados ocasionales o era literalmente secuestrado de otros medios, incluida la competencia. Por primera vez se formó delante de nuestros ojos, de periodistas, un flujo digital. El 11 de septiembre para mí fue un antes y después, y creo que a todo asunto que intenta entender el mundo digital, tarde o temprano le llega su 11 de septiembre, pongámoslo de esta manera. ¿Nada volvió a ser lo mismo? ¿O sí? En realidad digo con orgullo que estuve allí el 11 de septiembre porque tuve ante mis ojos y lo tuvimos como equipo una imagen del futuro. El problema fue el 12 de septiembre. Creo que si hubiéramos entendido no solo ese pantallazo, no solo ese flashazo que la evidencia nos puso delante de los ojos, el 12 de septiembre no hubiéramos vuelto a hacer lo que hacíamos el 10 de septiembre. Nos hubiéramos puesto a construir lo que en velocidad deberíamos haber presentado el 13 de septiembre al público. Y me imagino hoy, en retrospectiva, un poco tristemente, cuáles podrían haber sido esas contribuciones al 13 de septiembre. Y digo, ¿por qué no tuvimos la intuición o el arrojo de inventar algo que, por ponerle un nombre, podríamos llamarlo Facebook? ¿Una red social? O una colectora de videos, a la cual, ya que estamos, la podríamos bautizar YouTube. O en el último de los casos, si nuestro negocio como periodistas asumimos o asumíamos o asumiremos, no tiene que ver con eso de las redes sociales o no tiene que ver con eso de la agregación de contenido espontáneo hecho por no profesionales, al menos podríamos haber inventado una microplataforma de circulación veloz de información en aproximadamente 140 caracteres a la que llamar Twitter. No, no. El 12 de septiembre, el 13 de septiembre y todavía hoy, en muchos casos, lo que se conoce como periodismo digital es el intento desaforado por hacer caber dentro de una pantalla lo que viene de una página. un procedimiento condenado de antemano al fracaso fracaso que día a día se vuelve más evidente por el desinterés que las audiencias tienen por buena parte de lo que le viene propuesto desde los medios tradicionalmente gestionados con criterio periodístico en Argentina y en el resto del mundo. Entonces, no voy a hablar de lo hecho, voy a hablar de lo no hecho, voy a hablar de las oportunidades perdidas tratando de volver a tener una situación llamémosle 11, 12, 13 a la cual ahora en ejercicio de algunos criterios incorporados por fuera del periodismo le pueda dar o le podamos dar porque siento que tenemos la posibilidad de reflexionar en equipo sobre la gestión de contenidos una respuesta más idónea que estas respuestas que actualmente tenemos a la vista de parte de los outlets periodísticos. Internet, año 1969. Si hay una imagen arqueológica sobre el origen de la red es esta, un dibujito con cuatro nodos y cuatro cables conectando universidades del centro y el oeste de Estados Unidos en una circulación de documentos escritos. El origen de la web tiene que ver con los papers universitarios. Pero en realidad deberíamos ir al presente, a un presente que difícilmente podamos atrapar con un puño de nuestras manos porque tiene un volumen y tiene unas características que exceden nuestra capacidad instalada de análisis de la información. No podemos atravesar el mundo de Internet si no es con el apoyo, el auxilio de la inteligencia artificial por bueno o malo que sean sus aportes no hay capacidad individual para siquiera monitorear lo que está sucediendo cada 60 minutos. Entre uno de esos indicadores deberíamos decir que por minuto se suben 24 horas de producción en video solamente a YouTube que, les cuento, no es de mi propiedad pero va funcionando muy bien. Entonces, tenemos que hacer video tarde, digo. Teníamos que hacer video en el 2001. En el 2015 hacer video es algo que ya está siendo hecho. Entonces, yo lo pensaría dos veces hoy antes de dar el paso que muchos nos están invitando a dar. Tenés que volver video tu producción. Es difícil que volviendo video mi producción logre algo más que estando ausente de la web. si mi competencia son 24 horas contra mi capacidad de producir 3 minutos por día. Entonces, lo que se nos presenta no es un fenómeno climático tradicional. No está lloviendo allí afuera. Hay uno, dos o diez tsunamis que se volvieron en contra de un par de industrias que tradicionalmente gozaban de mucho prestigio y buena salud. Entre ellas, la circulación de la información. Hasta determinado momento, cuando esta red tenía las características del pasado, podíamos imaginarla como un medio de transporte. Nos subíamos en alguna estación y nos bajábamos en alguna otra. Esto ha sido quizás el procedimiento con el cual nos lanzamos a la web los nativos analógicos y los primeros nativos digitales. un territorio para el cual necesitábamos o apreciábamos la existencia de un mapa. De nuevo, me parece antiguo. En todo caso, podemos aprender una lección y es que la información, las noticias, en este mapa están representadas en la línea verde. Evidentemente, las noticias no hacen parte del recorrido principal del sistema de transporte de la web. Son apenas una línea secundaria. Una línea a la que apelan eventualmente personas, pero no en los volúmenes en los que suceden los grandes asuntos de la web que básicamente están representadas en la línea negra que es la de compartir cosas, intercambiar cosas, buscar cosas y encontrarlas en alguien que está dispuesto a ofrecérmelas. Con alguna generosidad o con alguna perversidad. Después veremos cuál es el caso. La línea de las noticias es muy lejos del centro y además tenemos una línea de, curiosamente, una línea verde que asume dos tonalidades, verde oscuro y verde claro. ¿Por qué? Porque el verde oscuro es el de las noticias producidas con criterio profesional y el verde claro es el de las noticias producidas con criterio amateur, llamémosle. Para el usuario normal de internet no hace una diferencia tomarse la línea verde oscura o la línea verde clara. Viaja cómodo, en principio, por la misma línea. Es solamente una pretensión de quienes tenemos intereses profesionales o intereses amateurs pintar las estaciones un poco más oscuras o un poco más claras. No es percibido como un valor relevante en principio por parte del usuario. Entonces, vamos a entender que estamos en presencia de un organismo colectivo y evolutivo que ya a esta altura en sus... Si lo contamos desde 1969 para irnos a la prehistoria ha avanzado a través de por lo menos tres ciclos. Un ciclo de navegación, un ciclo de búsqueda y aparentemente vivimos hoy el pico de expansión de un ciclo de socialización, de tecno-socialización que nada indica sea el final del recorrido ni mucho menos. ¿Cómo nos afecta? Lo que en algún momento allá por los años... finales de los años 90 era una referencia periférica para todos nuestros asuntos relacionados con las noticias, el periodismo, la cultura... Hoy se nos ha instalado y no por gestión propia ni siquiera en muchos casos por decisión estratégica o lucidez táctica en el centro de nuestros asuntos. Y en el centro quiere decir que nos ha partido al medio. El modelo de negocios, la organización de la cadena de producción, el vínculo con nuestro público, con nuestros públicos en el pasado. Para instalar una especie de jubileo, llamémoslo, en el cual el usuario, por ponerle un nombre, cada uno debería reescribirle cómo quiere llamar a su lector, a su visitante, a su televidente, a su cliente. Hoy es promovido a la condición de protagonista, lo cual, en sentido práctico y hablando en criollo básico, quiere decir que en muchos casos son unos malcriados en la gratuidad que se creen autosuficientes, que forman unas patotas que están dispuestas a arrasar con el poco prestigio que nos queda en cuanto a organizaciones periodísticas y o culturales. Si lo fuéramos a poner en un lenguaje un poquito más técnico, hay quienes dicen que lo que está sucediendo es una paradoja. A medida que crece el volumen de contenidos, evidentemente siendo finita la capacidad de los seres humanos para estar vivos y transcurrir nuestras vidas entre trabajar, dormir, reproducirnos, la atención que le podemos dedicar a los contenidos es decreciente. esto que genera una puja ya no desde la capacidad por producir contenidos que hoy está diversificada con condiciones económicas no sé si democráticas pero al menos evidentemente masivas, no sé si de calidad pero concretamente efectivas. En muchos casos el valor de esa producción no tiene que ver con el método científico o profesional desde el cual se propone sino la cercanía con los acontecimientos. Entonces ya no competimos por la propiedad de los medios de producción de esos contenidos sino por la atención que nos prestan y sobre todo la que no nos prestan estos públicos lanzados a la autosuficiencia. Entonces ¿qué veo? Que en ese contexto muchas empresas periodísticas y muchos periodistas y muchas empresas de contenidos y para mí un museo un centro cultural en el fondo es algo parecido a una factoría de contenidos después podríamos discutir qué les parece esa aproximación pero permítanme que la instale seguimos utilizando la web como utilizaríamos un megáforo con la idea de amplificar lo que tenemos para decir gritarlo gritarlo de manera que creemos que el problema que nos separa de nuestra audiencia es su sordera no nuestra incapacidad entonces con unos megáfonos muy high-tech digamos hacemos lo mismo que podríamos haber hecho a principio con mucho criterio tecnológico de vanguardia en la revolución del 17 en Rusia el segundo de los criterios con el cual intentamos usar la web es la del carrito del supermercado al que nos encanta llenar cada fin de semana que vamos entonces con algún creyéndonos más inteligente eso que nuestro público de manera un tanto subrepticia le instalamos en la puerta de su navegación un carrito a ver si lo asume como su medio idóneo para circular por nuestros contenidos y sobre todo mirándole directamente el bolsillo a ver si echa mano a la billetera y nos deja algún dinero por la fantástica experiencia de sentirse gritado y en posesión de un carrito vacío entonces vamos a tratar de entender que los grandes jugadores de esta liga no son Clarín Nación El País el New York Times o Le Monde los grandes jugadores de esta liga son Google Amazon Facebook Apple y quizás Microsoft y que en términos de consumos culturales o de consumos periodísticos tenemos ya que asumir dos verdades provisorias pero útiles para millones de personas son la primera sino la única fuente de acceso a la experiencia de noticias la primera seguro la única casi seguro y cómo funcionan en términos de lo que nos interesan esas empresas plataformas colectividades corporaciones jerarquizan y editan de acuerdo a criterios de repercusión social y organización en algoritmos que progresiva y voluntariamente tienden a llamémosle deshumanización no hay gestión humana o por lo menos no la hay sino en compañía de una gestión automatizada y les va bien y lo hacen eficientemente y son reconocidos y premiados por el tiempo en esa paradoja de agregación voluminosa de contenidos entonces en qué momento decime en qué momento estás y te diré cuál es el paso que debes dar si tu visión de la web es una colección de documentos como sucedió en el ciclo uno posiblemente tengas que ir al ciclo dos y entender que hoy o desde hace un tiempo la gente no llega a documentos que ya están preexistentes en la web subidos a la manera de unos archivos a los cuales yo sólo puedo acceder en función de retirarlos consultarlos y devolverlos hoy por lo menos si atravesamos ese ciclo y llegamos al momento dos deberíamos entender que la agregación no es unidireccional que cualquiera de las personas es al mismo tiempo consulta en esa biblioteca digital y contribuye a esa biblioteca digital hemeroteca digital biblioteca digital audioteca digital en paridad de condiciones por volúmenes o por autoría no se respetan en el mundo digital las condiciones de volumen ni de prestigio o por lo menos no se respetan literalmente del mundo analógico si yo tengo capacidad de producir y cientos o miles de fans me siguen soy prestigioso en la web aunque no haya existido o no quiera existir o sea repudiado en el mundo offline ahora si ese es el momento ese es el estadio en el que te encontrás la sugerencia es que empieces a entender que la web no es intercambio de documentos terminados aquí está mi documento lo subo a la web ahí está el documento de Andrés lo subo a la web los intercambiamos yo le cuento a Andrés por escrito lo que tengo para decir en este workshop él me cuenta por escrito lo que opina sobre la pertinencia de la presentación no lo que lo que estamos haciendo a través de los hashtags y de la es yo estoy improvisando estoy performando mi conocimiento si es que tengo alguno y él está protagonizando y performando su opinión y lo estamos haciendo delante de públicos que pertenecen al círculo de invitados a este evento y que no pertenecen al círculo de invitados a este evento que están de acuerdo y están en desacuerdo y que son agresivamente demostrativos de sus acuerdos y de sus desacuerdos entonces eso eso es lo que en ese título medio crítico yo llamo una social live talk a diferencia de una world wide web la promesa de una red tan ancha como el mundo ya está cumplida tiene obviamente no tiene las características del mundo que nos gusta tiene las características del mundo como es evidentemente está deformado por el lado de Estados Unidos tiene incluidos y todavía no incluidos preponderan unos contenidos que son asá o así digo pero no podemos seguir entendiendo que internet o la web quiere decir eso pónganle ustedes las palabras el acrónimo que quieran yo propongo que avancemos por lo menos al tercer de los casilleros entendiendo que es una conversación social que sucede en vivo y que retoma algunas de las características tradicionales de la condición humana vamos a donde hay gente entonces cuál es la novedad en todo caso la novedad es que el cumplimiento de esa costumbre hoy es trazable podemos tener ante nuestros ojos los volúmenes y los ritmos en los que suceden esas agregaciones y desagregaciones de tribus es una novedad sí ahora en cierto sentido es una novedad que nos alimenta o nos sobre alimenta de información creo que también deberíamos entender y sobre todo si lo que nos interesa es trazar una estrategia que no podemos prescindir de la trazabilidad pero que tampoco tenemos que organizar nuestras decisiones sea en la producción de contenido sea en la organización de eventos culturales en el resultado de la correlación entre estadísticas de acuerdo a las cuales yo he detectado que cuatro millones de personas se desplazaron cinco micro escalones en su condición de clientes es así como están trabajando esos cinco grandes no sé si es así como debamos trabajar quienes tenemos quizás un interés diferente al de convertirnos en en dueños del mundo pero no podemos desconocer que eso está sucediendo y como nos toca disculpen que esté usando información que en principio viene de Colombia porque es a donde estoy trabajando y donde mejor me resulta obtenerlo vamos a entender a la audiencia ya no de internet sino de argentina estamos hablando de unos 18 millones de personas que en el transcurso de un mes de alguna manera sea porque tienen conexión propia o porque trabajan en una empresa que la provee o porque ocasionalmente visitan a un amigo y entran a su computadora estamos hablando aproximadamente de 18 millones de usuarios sin que eso quiera decir que posean el dispositivo o la conectividad que los vuelve tales ahora primer dato a entender el 57 por ciento de esos 18 millones de usuarios tienen menos de 35 años la mayoría no sé si absoluta o primera mayoría en la votación de la web son personas que tienen menos de 35 años entonces nuestro criterio de selección de temas o de decisión de narrativas o de incorporación de argumentos o de apelaciones a la participación no pueden desconocer un dato de la magnitud de esta evidencia sino si nuestra expectativa de público está por encima de los 35 años yo diría que la web es un asunto secundario en nuestra estrategia de medios ahora si está por debajo de 35 yo diría que todo lo otro es secundario es decir olvidable no hay no hay que puestos en la disyuntiva de disponer de un peso no hay que desperdiciarlo en nada que no sea la web por llevarlo a un asunto económico como en el fondo todo termina siendo 57% menos de 35 años la la novedad me llegó cuando se tomó esta es una empresa que hace unas mediciones y que sería interesante que los que no la conozcan la incorporen aunque no estoy haciendo la publicidad porque no tengo nada que ver con el tema pero si entender que a partir de octubre de este año del año pasado perdón del 2014 en Colombia no tengo los datos para Argentina pero son muy parejos Colombia tiene la misma cantidad de habitantes que Argentina y la penetración de internet se le parece estamos hablando de un par de millones menos en el caso de Colombia pero miren esto incorporaron a la medición a las personas de 6 a 14 años y desbalancearon entonces si sumamos de 35 a 6 años ahí sí ya son la mayoría casi absoluta nos está quedando están por encima del 70% entonces si queremos estar en la web por algo más que la compulsión de estar en la web no podemos desconocer que tenemos que hacer contenido para señoras y señores de 14 a 6 años que tienen seniority en el uso de esta herramienta que están por encima de yo estoy acá yo estoy acá es decir yo no no mando en la web con toda la presentación y lo increíble y lo experto que yo no tengo no tengo voz de mando en la web la tienen mis hijas entonces si no me asumo en mi condición minoritaria no estoy ni siquiera empezando a entender a quienes me propongo conquistar y atención con esto no sé si lo llegarán a ver Argentina cantidad de minutos que las personas por encima de los 15 años hasta los 65 pasan mirando pantallas son 400 por día 431 minutos eso son 5 horas largas la pantalla verde es la televisión vamos a ver Argentina 104 minutos la web en PC ya supera el tiempo que las personas pasan delante de la pantalla de televisión y si además de la laptop sumamos el smartphone y las tablets que todavía son incipientes hasta la televisión está quedando acorralada de nuevo esta es una información que hay que cruzar con la demografía de los públicos evidentemente se reflejan en estos en estos números los los sub 35 y los sub 15 pero son los protagonistas de la web entonces atención al momento de decidir nuestros esfuerzos porque podemos estar preparando mucho contenido para un público que no tiene no tiene presencia o no tiene decisión podemos estar equivocando el canal y en ese caso quizás desperdiciando estratégicamente nuestro activo entonces creo que en ánimo de centrarnos en algunos cambios yo veo cualquier miembro de mi generación ve aquí el retrato de una familia tipo clase media argentina papá mamá dos a tres hijos en el living de su casa es una ficción ya no existe esta esta referencia o no existe en en volúmenes preponderantes hoy la referencia de la clase media argentina es un hogar al 30% de los casos formado por una mamá y un hijo digo esto es la clase media argentina quien diría quien se atrevería a ponerle como título como epígrafe clase media argentina a esta segunda fotografía y es mucho más representativa si vamos a los números de la demografía entonces si no entendemos cómo cambiar algunos rumbos si no no porque en el pasado no hayan sido las direcciones que convenía tomar sino porque el presente ha implosionado o explosionado o pónganle el verbo dramático o positivo que quieran pero no podemos seguir gestionando los contenidos con las matrices narrativas o con las percepciones de audiencia que eran válidas en el pasado y esto tiene a a los periódicos voy a usar información que no es de Argentina para ser elegante con mis colegas argentinos pero les aseguro que las cifras y además para usar estadísticas de un país que por lo menos las las produce con calidad Estados Unidos los periódicos dicen en Estados Unidos somos el líder de la audiencia y tenemos miren nuestro readership tenemos público en todos los segmentos de edad pero ahora sí es cierto nuestros dos segmentos principales están por encima de los 50 y de los 65 años son los tomadores de decisiones es el argumento con el cual evidentemente venden esa ahora cuando lo cruzamos con la cantidad de personas en esas edades en el total de la población por más que sean los tomadores de decisiones están en franca minoría entre otras cosas al momento de ir a votar entonces si a alguien le interesara conseguir que lo voten quizás debería reflexionar con que su posibilidad de conseguir mayores volúmenes está por acá y no por acá tarde o temprano esto está teniendo si no ya ha tenido unos efectos en la economía esta de nuevo es información que cuenta lo que está sucediendo lo que viene sucediendo en Estados Unidos la columna amarilla de la izquierda es el tiempo dedicado por el total de las audiencias mayores de 15 años y hasta 65 años de acuerdo a las diferentes plataformas esto no es un diario son todos los diarios y las revistas esto no es una emisora de radio son todas las emisoras de AM y FM que hacen parte de la oferta de contenidos de este país la columna de la derecha la columna azul es cómo se reparte la inversión publicitaria la torta de gasto en avisos de los anunciantes y se propone con criterio econométrico pero tarde o temprano algo de esto funciona que tiende a haber una una correlación entre la cantidad de minutos y la cantidad de pesos o de dólares que debería recaudar cada conglomerado cada conglomerado mediático evidentemente los que están desbalanceados son los impresos que tienen muy poco tiempo dedicado y todavía por arrastre de ciertas tradiciones que hacen que uno vea la foto de la familia perfecta y diga clase media y no entienda que eso quizás no valida en la realidad siguen teniendo una inversión pública una capacidad del obvio o lo que fuera una inversión en el caso argentino ustedes sacarán sus conclusiones siguen teniendo una participación una mordida en la torta publicitaria muy alta es cuestión de tiempo propone esta hipótesis y yo la suscribo que haya una reconfiguración de estos niveles o vos subís el tiempo o te van a bajar los ingresos y si te bajan los ingresos a dónde se van a ir a los que están creciendo en tiempo entonces lo que está sucediendo no es solamente una migración de plataformas o una migración de narrativas está sucediendo una migración de negocios ya ha sucedido ya ha sucedido lo traigo en este gráfico todavía en una posibilidad de avance como para que entendamos que en nuestros contextos que no quizás no tienen el grado de maduración tecno-económica que pueda tener Estados Unidos esto es una cuestión actualmente en curso en Brasil en Colombia en Argentina esto está sucediendo hoy y creo que no puede no puede quedar sin alguna reflexión cuando lo lo revisamos aquí entonces yo digo que los medios tradicionales están presos de un síndrome de triple A se han quedado sin atención se están quedando sin agenda y pronto el apalancamiento que representaba la inversión publicitaria también se les se les va a debilitar sensiblemente quiere decir que perdieron relevancia quiere decir que resignaron la agenda quiere decir que no tienen futuro económico no quiere decir que dividieron la hegemonía o el liderazgo en muchos casos único que tenían en estos tres asuntos y los dividieron no contra un competidor tradicional lo que más a veces los desconcierta es que esa división es frente un paisaje numéricamente cambiante de nuevos protagonistas que hoy tienen una ropa y mañana tienen otra que hoy están y pasado desaparecen para volver a aparecer en dos semanas entonces esto que era un chiste en las redacciones hace diez años entiendo que hoy es un asunto del pasado para muchos pero del presente quizás para algunos de ustedes cuando en una organización se empieza a debatir sobre la posibilidad de tener una estrategia digital inmediatamente surgen los dos mundos el de los tradicionales tradicionalistas que ven a los recién llegados como unos hombrecitos verdes unos marcianitos que enfrascados en unos lenguajes incomprensibles al tiempo que estos novatos digitales ven las cadenas tradicionales de producción o de gestión de los contenidos como algo que está largos siglos desactualizados respecto a lo que no a lo que es el estado del arte sino a lo que es su pertenencia a los públicos digitales este no es un experto en digital es uno más de los sub-35 que nada naturalmente en las aguas revueltas de los contenidos de gestión profesional y social de las búsquedas o de los hackeos y no no está emitiendo una opinión filosófica está simplemente representando en carne y hueso la posibilidad que tienen estos señores de tener un público porque hoy los públicos se parecen a estos estos nos morimos entonces la transición no 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 o si es que hay que hacer una y es urgente ponerla a funcionar no tiene la velocidad voluntarista de los recién llegados contra la resistencia inoxidable de toda la vida la transición se hace o no se hace si nos interesa vivir los próximos 20 años si nuestro horizonte de negocios o de gestión tiene que ver con los próximos 5 olvídense de la transición dedíquense a hacer lo que hacen bien y vivan felices esos años ahora si el proyecto al frente del cual están se propone un recorrido que trae tarde o temprano un recambio generacional bueno la cuestión cambia y cambia significativamente entonces yo abusando un poco de las metáforas digo que a veces ¿quién sabe quién es esta persona? casi todos sabemos que se llama Nadal y que es uno de los más brillantes tenistas quizás de la historia del tenis ¿quiénes saben cómo se llama esta persona? bueno es para cientos de miles de personas es tan famosa y es tan relevante en lo que hace como Nadal para nosotros lo que pasa es que viven esas personas en un hemisferio en un universo diferente al nuestro pero uno podría decir que los dos tienen algo parecido a una raqueta una paleta en la mano y juegan con una pelotita pero evidentemente las destrezas deportivas que hacen falta para ganar al tenis no son las mismas que hacen falta para brillar en el ping pong aunque tengan semejanzas aunque en nuestro acceso a la información después de haber desconocido quién era Mei Lang hoy sepamos digo no aprendemos a jugar al ping pong conociendo el nombre de quien juega bien al ping pong entonces yo creo que el mundo de los medios tradicionales es un mundo físico es un mundo de resistencia es un mundo de dar golpes creo que el mundo digital se parece mucho a la coreografía de destacarse en el ping pong hay que ser agudo de reflejos y elástico en los desplazamientos entonces quizás lo que podamos intentar sea tener un jugador destacado en cada deporte y no convertirnos de tenistas en jugadores de ping pong porque posiblemente no tengamos suficiente tiempo ni nuestro aparato muscular o mental resista la reconversión el receteo que representaría dedicarse a algo que se parece pero es muy distinto gracias aplausos aplausos